¡Golazo! ¡Banda del Tiburón de Junior de Barranquilla con ustedes Víctor Cantillo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Recontra Super Hiper Mega Golazo! ¡Recontra Super Hiper Mega Golazo! ¡Qué joya por amor al señor! ¿De quién? ¡Del Tiburón de la banda de Junior de Barranquilla apareció Víctor Cantillo Zapatazo al ángulo! Con esta toma parece que no lo tocaran, pero la primera que nos mostraron, ¿se acuerda? Sí. ¡En esa sí lo toca! ¡Atención Zapatazo de Cantillo! ¡Oh my God! ¡Qué golazo! ¡Me va a dar algo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo por amor al señor! ¡Gol! ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Recontra Super Hiper Mega Golazo! ¡Recontra Super Hiper Mega Golazo! ¡Del Bicampeón de Colombia! ¡Del Tiburón! ¡De la banda de los Minions! ¡Con ustedes! ¡Víctor Cantillo Impresionante! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!